La manguera está escupiendo hielo en vez de agua Fijate lo que es eso Tiene palato de hielo Esto es Santa Rosa corriente chamigo En vez de salir agua, escupe hielo Por fin salió el líquido Olvídate Sabes lo que es eso Olvídate Acá no sale agua En la manguera sale hielo Sabes lo que es eso No 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 No